Con música colombiana dará inicio el programa Jueves en el Samán, donde las familias podrán disfrutar de la caleñidad y el tradicional ritmo que caracteriza la capital vallocaucana, la salsa. Este show lleno de ritmo y sabor se realizará hoy en la Audioteca Municipal del Centro Cultural de Cali, espacio que contará con la participación de la agrupación vocal Corelli con música de formato de coro y Juano y su orquesta. La entrada a este evento musical es libre.